Tenéis que saber que haciendo este vídeo me expongo a una más que probable denuncia por el Colegio Oficial de Veterinarios, pero entre esta posible denuncia y la más que segura capacidad que ahora tenemos de curar al 100% de los gatos afectados por PIV, una enfermedad que afecta a nivel mundial a millones de gatos, pues la duda ofende. En este vídeo os voy a explicar un poquito por encima, porque ya lo hemos hablado en varios vídeos, en qué consiste esta enfermedad y sobre todo me voy a centrar en qué medicamento es, cómo se tiene que dar, a qué dosis, más que nada para que se lo hagáis llegar también a vuestro veterinario. De entrada y muy rapidito, ¿qué es el PIV? Aunque os pondré un vídeo al final de este explicándoos con más detalle lo que es la enfermedad, en ese vídeo cuando lo veáis os hablo y os digo que la enfermedad no tiene ninguna cura, pero también os la describo, pues en ese vídeo os explico que el PIV es una enfermedad provocada por el coronavirus felino. El coronavirus felino afecta como mínimo al 50% de los gatos domésticos, el 50% de los gastos domésticos van a tener, van a ser portadores del virus corona de los gatos. Y en el caso de los gatos de centros de acogida, pues la prevalencia del coronavirus puede llegar al 90-100%. ¿Qué ocurre? Que estos gatos que son portadores del PIV, que como os podéis imaginar son la inmensa mayoría, en un momento dado de su vida el virus muta, situaciones de estrés, cambios en su ambiente, etcétera, etcétera, muta y se convierte en un virus mucho más patógeno, generando una enfermedad conocida como PIV, peritonitis infecciosa felina. Una enfermedad que se va a caracterizar por la aparición de líquido ascético en la cavidad abdominal, animales letárgicos, cuadro respiratorio, mocos, ojos con lagañas, etcétera, etcétera. Es un cuadro, fijaros en ese vídeo por favor, porque os enseño en ese vídeo a identificar los síntomas de la enfermedad. Aunque, como os digo, al final de ese vídeo, el tratamiento no, os digo que no hay tratamiento, básicamente es un tratamiento paliativo. Ahora os presento un tratamiento que cura al 100% de los gatos. ¿Y qué tratamiento es este? Pues este tratamiento consiste en el uso de un producto retroviral, un antiviral de humanos, el molnupiravir. El molnupiravir es un producto que se ha diseñado única y exclusivamente para el tratamiento del COVID-19 en personas adultas. Es un producto de ultimísima generación, que funciona muy bien, que en las personas afectadas de COVID, de coronavirus, es un tratamiento que elimina completamente el virus en una gran cantidad de casos. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que alguien pensó que era una muy buena idea, afortunadamente, probar este medicamento bajo mano, bajo mano en los gatos. Y esto es muy interesante, porque el coronavirus del gato es muy similar al del humano. No existe, que os quede esto muy claro, contaminación cruzada. Es decir, que el coronavirus del gato no afecta al humano, ni el coronavirus del humano afecta al gato. Pero es un virus tremendísimamente común, tremendísimamente parecido. Aquí abajo, en la descripción, os dejo un artículo científico, que está en inglés, por desgracia no está en castellano, pero que a cualquiera de los veterinarios que atiende a vuestros gatos, le servirá de orientación para entender un poquito mejor lo que digo. ¿Y a qué dosis se tiene que dar este medicamento? Pues se tiene que dar a la dosis exacta de 12,8 miligramos por kilo en los primeros días, para luego ir incrementando esta dosificación hasta llegar a los 14,7 miligramos. El principal inconveniente es la larga duración del tratamiento. Nos podemos llegar a estar tratando con este producto durante unas 12 semanas. Es decir, es un tratamiento largo. Pero, entre un tratamiento largo, caro, o la más que posible, muerte de todos los gatos afectados, creo que, si os lo podéis permitir, es la opción, la única opción, que va a salvar la vida de vuestro gato. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.